Hola, soy Elvira Hernández Carvallido, soy profesora e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y además también soy periodista y desde hace pues más de tres décadas me dedico a hacer periodismo feminista. Empecé escribiendo en Revista Femme en el suplemento Doble Jornada y ahora escribo en diferentes escenarios para seguir hablando de un tema muy importante como somos las mujeres y los escenarios en donde podemos estar. Por eso hoy quiero invitarles a que dejemos de tener lo que mucho tiempo se llamó miopía de género. Miren, aquí traigo yo mis lentes para poder verles mucho mejor y esa miopía de género pues sí, se quita con unos lentes que de una manera muy sencilla podríamos decir que sería esa palabra, esa categoría, esa teoría que se llama género. ¿Qué podemos entender por género? Es algo muy sencillo, es esta construcción cultural que hacemos toda la sociedad, nadie está ajeno a ello, de poner a veces una etiqueta o una manera de ser a los hombres y a las mujeres, así, aparte. Y esa manera de apartarnos a veces nos confronta y a veces hace que de pronto unos parece que valen más, parece que tienen más oportunidades de hacer cosas por el simple hecho de ser hombres. Y de pronto parece que las que somos mujeres pues tenemos menos posibilidades, menos momentos para poder desarrollarnos en otros escenarios. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, por esta construcción cultural, por un sistema al que llamamos patriarcado, que hace esta situación de separarnos y confrontarnos, pero sobre todo hace una desigualdad terrible que nos ha afectado a las mujeres. Y al buscar respuestas a esto, al buscar argumentos que realmente sostengan lo que estamos afirmando, la Academia Feminista ha ido creando estas categorías, estas palabras, para poder explicar qué pasa. Y ahora podemos decir que esta construcción cultural, estos cuerpos que biológicamente son diferentes, no tienen por qué ser desiguales. Tienen que desarrollarse en un contexto donde de verdad no importa el cuerpo, no importa el sexo, no importa el género, sino que importa nuestra oportunidad, nuestros derechos, las ganas que tenemos de entrar a diferentes escenarios. Claro, suena muy bonito, pero ha sido muy difícil hacer esto. Y por eso tenemos que insistir en que esto se construye culturalmente, que esto lo aprendemos, que esto nos lo enseña. Y al comprender que esto, al construirse, lo podemos construir de otra manera, la categoría género nos permite esto. Ponernos unos lentes diferentes al ver la sociedad, tratar de comprender y de saber dónde están los hombres y dónde están las mujeres. Ponernos unos lentes diferentes al ver la sociedad, tratar de comprender y de saber dónde están las mujeres. Gracias. 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 Gracias.